la epístola universal de santiago capítulo 1 salutación santiago siervo de dios y del señor jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión salud la sabiduría que viene de dios hermanos míos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero pida con fe no dudando nada porque el que es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien talaga que recibirá cosa alguna del señor el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación pero el que es rico en su humillación porque él pasará como la flor de la hierba porque cuando sale el sol con calor abrasador la hierba se seca su flor se cae y perece su hermosa apariencia así también se marchitará el rico en todas sus empresas soportando las pruebas bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que dios ha prometido a los que le aman cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de dios porque dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte amados hermanos míos no erréis toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas hacedores de la palabra por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para airarse porque la ira del hombre no obra la justicia de dios por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era mas el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión de tal es vana la religión pura y sin mácula delante de dios el padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo la traduzión la traduzión y te te